Muy buenas, bienvenido y bienvenida a este curso de introducción a la programación utilizando JavaScript. Si te estás iniciando en la programación, la primera duda que te resulta es ¿qué es la programación? Pues simplemente es una forma de trabajar y transformar datos utilizando un lenguaje de comunicación entre tú y la máquina, en este caso el computador o el ordenador. Al igual que los idiomas que utilizamos para comunicarnos con las personas, los ordenadores tienen su propio lenguaje. Ellos entienden únicamente de ceros y unos y no son ceros y unos, sino que es un voltaje, tensión, electricidad y no voltaje, no tensión o no electricidad. Cuando le llega electricidad es un uno, cuando no le llega es un cero. Programar con ceros y unos es bastante complicado, por tanto a lo largo de la historia se han ido creando lenguajes lo más cercanos posibles al ser humano para comunicarnos con las computadoras. En un primer momento teníamos ensamblador, que eran instrucciones muy básicas que nos permitían movernos a través de registros y hacer operaciones y poco a poco se fue añadiendo un lenguaje ya más cercano al ser humano para ayudarnos a trabajar. El lenguaje que vamos a utilizar en este curso es javascript. Es un lenguaje muy versátil, sirve para prácticamente casi todo y es un buen lenguaje para iniciarse en la programación. Además te va a servir para si te quieres dedicar al desarrollo web, es el lenguaje de programación que vas a utilizar en la parte cliente, en el desarrollo de páginas web junto con html y css y también si quieres hacer la parte digamos de atrás del servidor, el backend, también puedes utilizarlo con no.js. Entonces creo que es un buen lenguaje para iniciarse y además que te sirva de cara a futuro a otras cosas. Por tanto, comenzamos. Bien, lo que tengo aquí es una aplicación que se llama rune.js que nos va a permitir escribir código javascript y ver directamente el resultado en el lado derecho de la pantalla. Puedes utilizar un navegador web como por ejemplo Chrome, abrir la consola de desarrollo y escribir estos comandos. Pero creo que queda más ilustrativo si utilizamos esta herramienta y espero que te sirva. Así que vamos a empezar con lo principal que tienen todos los lenguajes de programación y son las variables. Las variables, la definición digamos más formal es que son espacios reservados de memoria donde almacenamos información y que podemos consultar cuando necesitemos. Esto quizás es la primera vez que te introduces en la programación te resulte extraño, pero piensa que es un espacio como un buzón o una caja, un contenedor donde tú vas almacenando contenido, información. Ya pueden ser números, palabras, otras estructuras de datos que ya veremos más adelante y a lo largo de tu código de tu programa puedes ir consultándolas según vayas necesitando. Entonces para definir una variable en javascript se utiliza la palabra reservada let seguido del nombre que le quieras poner a la variable. Imaginemos que queremos poner a esa variable el nombre dato. No es un nombre muy descriptivo, pero bueno para este ejemplo creo que nos puede servir. De esta manera la estamos definiendo, pero le podemos asignar ese dato, ese contenido. Entonces imaginemos que a dato le queremos asignar el valor 5. Pues ponemos un igual y 5. Si ahora queremos consultar qué tiene dato, bueno en javascript podemos utilizar console.log y escribir el nombre de la variable y como puedes ver en el lado derecho nos aparece un 5 que es lo que contiene en ese momento la palabra dato. Puedes definir y nombrar las variables en la misma línea o si quieres puedes primero definir la variable y después asignarle el valor. Esto funciona exactamente igual. Javascript es un lenguaje débilmente tipado. Esto significa que no se le dice qué tipo es el dato que vamos a almacenar, sino que en el momento en el que le asignamos un valor ya tiene digamos ese tipo. Hay otros lenguajes que sí que tienes que decir si es de tipo número, si es de tipo palabra, etc. Pero en javascript no es necesario. Hay otras opciones como typescript que sí que permite ese tipado. Pero aún así es conveniente saber qué tipos de datos podemos manejar en javascript. Y son concretamente cuatro. Los hay de tipo number, quiere decir que es un número. Los hay de tipo string, que son una palabra, una frase, un carácter, una letra, al fin y al cabo. Los hay de tipo boolean, que solo son únicamente dos valores, true, verdadero o false. Y esto nos sirve luego para más adelante poder llevar un camino u otro en nuestro código. Y por último hay un tipo especial que se llama undefined, que es indefinido. Nosotros cuando creamos una variable, por ejemplo como hemos hecho antes, letDato, si consultamos dato, nos va a decir que es undefined. Todavía no le hemos definido ningún valor. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería de tipo number? Bueno, pues podemos tener mi número, en este caso el 1. Y para saber que eso es de tipo number, podemos utilizar el operador typeof, mi número, y eso nos dice que es de tipo number. También podemos tener mi string. Por ejemplo, hola mundo. Los strings se escriben entre comillas. Pueden ser comillas dobles, puedes utilizar comillas simples o incluso las comillas oblicuas, que veremos más adelante para qué sirven. Entonces, si queremos ver qué tipo es my string, vemos que es de tipo string. Y el siguiente, que era mi booleano, vamos a llamarle booleano, eso es de tipo true o false, únicamente, ¿no? Entonces, typeof mi booleano nos va a decir que es de tipo booleano. Y por último el undefined, para saberlo, si ponemos aquí dato y no lo definimos y escribimos typeof dato, nos va a decir que es de tipo undefined. Lo siguiente más común en un lenguaje de programación son los operadores. Comúnmente son operadores matemáticos. Si has estudiado matemáticas, sabrás que podemos sumar, restar, dividir, multiplicar. Pues bien, esto lo podemos hacer prácticamente con cualquier lenguaje y en JavaScript no va a ser menos. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales operadores y cómo podemos trabajar con ellos. Bien, pues en JavaScript podemos sumar números. Por ejemplo, let suma es igual a 5 más 5 y si vemos que tiene suma nos va a decir que es 10. Por supuesto, también podemos restar. Let resta igual a 3 menos 2 y vemos que contiene resta, vemos que tiene 1. Podemos dividir. División igual a 3 entre 3 y división nos devolverá 1. Por supuesto, si hacemos una división que su resultado sea infinito, por ejemplo, 3 entre 0, vemos que división nos devuelve un tipo que se llama infinity. También podemos multiplicar. Let multiplicación igual a 5 por 10, pues vemos que multiplicación es 50. También tenemos dentro de las últimas versiones de JavaScript el operador potencia, que se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, 3 elevado al cubo sería 3 asterisco 3. Ese doble por ese doble asterisco nos indica el exponente al que lo vamos a elevar. Entonces esto nos va a devolver 27, que es 3 elevado a 3 o 3 por 3 por 3. El operador suma que hemos visto para hacer sumas de números también nos sirve para concatenar o agrupar diferentes variables de tipo string o diferentes trozos de string. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner let frase igual a hola más espacio mundo espacio más asterisco exclamación y si vemos que contiene frase vemos que contiene toda la frase que hemos escrito anteriormente. De hecho, bueno, podemos quitar este espacio de ahí para que quede más limpio. Y también JavaScript y también otros lenguajes tienen operadores pos y pre incremento y decremento. Para entenderlo vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la variable x que vamos a poner a 1. x en este momento vale 1. Vamos a crear una variable y o y que va a ser más más x esto que va a hacer lo que va a hacer es incrementar x entonces x valdría 2 y además estamos igualando la y a x entonces en este caso tanto y como o sea tanto y como x valdrán 2 si vamos a y vemos que vale 2 si vemos x vemos que también vale 2 este es el pre incremento si hacemos un post decremento por ejemplo let z igual a x más más aquí lo que va a suceder es que x en este momento vale 2 por tanto z va a ser igual a x z va a valer 2 y después de esta operación x va a pasar a valer 3 lo podemos ver rápidamente si escribimos z vemos que vale 2 y si escribimos x vemos que vale 3 como ves se va a incrementar x pero si lo ponemos antes se va a ejecutar la operación de incremento antes de realizar cualquier operación y si lo ponemos después de en post incremento primero se realiza la operación que vaya a hacer en este caso la igualación de z igual a x y luego se va a incrementar esto funciona igual con el decremento podemos poner let a igual a x menos menos en este caso x valía 3 entonces lo que va a pasar es que a va a valer 3 y después x va a ser decrementado x valdrá 2 y vemos que vale 3 y x vemos que vale 2 en este caso x valía 2 le estamos restando 1 va a valer 1 y b se va a igualar a ese 1 b también va a valer 1 bebemos que vale 1 y x vemos que también vale 1 luego tenemos los operadores booleanos si recuerdas hemos visto que los booleanos son true o false el primer operador booleano es el de negación que se escribe con una exclamación baja y esto indica lo contrario por ejemplo lo contrario a true vemos que es false lo contrario a false vemos que es true luego existe la doble negación que lo que hace es volver al estado original por ejemplo si escribimos la doble la doble negación de true pues va a ser true no la negación de true es false y la negación de false es true luego tenemos los operadores de igualdad en javascript se escribe con el triple igual true es igual a true y te devuelve que es true que es cierto en cambio true es igual a false no false no es cierto y también podemos hacer el operador de distinto por ejemplo true es distinto de false y nos devolverá true porque si es cierto que no es lo mismo y en cambio false es distinto de false nos dirá que falso porque no no son distintos son iguales aquí como ves esto es particular de javascript hemos utilizado tres iguales porque utilizamos tres iguales porque de esta manera estamos comprobando tanto el valor como el tipo porque porque en javascript hay una peculiaridad que es que por ejemplo si escribimos tres es igual con únicamente dos iguales a tres nos va a decir que sí porque es el mismo valor digamos no aunque uno es de tipo número y otro es de tipo entero pero para hacerlo más real más comprobar y evitar errores si lo hacemos con un triple igual nos va a decir que es false porque no son del mismo tipo para que sean del mismo tipo pues uno u otro deberían ser números o strings y ya que estamos con los números podemos hacer comparaciones entonces por ejemplo podemos comprobar si un número es mayor que otro utilizando el operador mayor y mayor que por ejemplo 5 es mayor que 3 true 5 es menor que 3 false podemos incluso comprobar si es mayor o igual no entonces 3 es mayor o igual a 3 nos devuelve true o incluso el menor igual 2 es menor o igual a 1 y nos devuelve false e incluso podemos comparar el orden digamos de los de los caracteres no si escribimos a es menor que b nos va a devolver que true porque a va antes que b en el alfabeto no si ponemos aquí c también nos va a devolver true si ponemos de nos va a devolver true pero si aquí ponemos por ejemplo quería después de la e nos devuelve false entonces esto nos sirve también para ordenar caracteres y por último dentro del campo de operadores tenemos los operadores lógicos que estos están más cercanos a lo que es la electrónica digital el primero de ellos es el operador operador and que se escribe con el doble ampersand y esto que hace bueno esto es un operador que devuelve true siempre que todos los valores que estemos comprobando sean true si cualquiera de ellos es false pues nos va a devolver false vamos a ver un ejemplo si escribimos true and true pues nos va a devolver true de igual manera si vamos añadiendo más nos va devolviendo true true siempre true no porque todos son true pero imaginemos que uno de ellos este por ejemplo de aquí es false pues ya en este momento la cadena se rompe y el operador and en cuanto detecta que uno de ellos es false nos devuelve false luego tenemos el operador or que se escribe con el doble símbolo de pipe este funciona a la inversa que el operador and si todos los valores son falsos nos va a devolver falso pero en el momento en que uno de ellos sea true nos devolverá true entonces podemos escribir false and or false nos devuelve false or false nos sigue devolviendo false or false nos sigue devolviendo false pero imaginemos que este de aquí es true pues ya nos devuelve true esto para que se utiliza bueno para devolver valores sin que estos sean modificados por ejemplo para que se devuelva true o el último valor todos estos deben ser true si escribimos 0 and true nos va a devolver 0 porque 0 es un valor que en javascript se considera false y no falso porque si comprobamos que 0 es igual a false nos va a devolver que es true en cambio por ejemplo si comprobamos 1 es igual a false nos va a decir que es falso porque 1 es un valor truth y es un valor verdadero entonces en la comprobación o en el con la operación and 0 and true nos devuelve ese valor 0 en cambio si escribimos 1 and hello nos va a devolver hello ya que 1 es true y hello también es un valor definido también se considera true entonces nos devuelve siempre el último valor como ves nos devuelve el primer valor que haya como true o el último valor el operador or se utiliza mucho para asignar valores por defecto la lógica que se sigue es que si el primer valor es true devolvemos ese valor y si no pues devolvemos el segundo por ejemplo esto es muy común en no j s escribir la variable puerto y decir que es lo que hay en la variable entorno proces punto en port y si no existe ese valor pues le ponemos un puerto por defecto por ejemplo el 3000 entonces en este caso port sería 3000 ya que proces punto en punto port no existe no está definido y es una condición que se utiliza mucho para para ese tipo de asignaciones bien la siguiente parte que vamos a ver en este curso de introducción a la programación son los condicionales estos son expresiones que nos van a permitir ejecutar diferentes por ciento partes o instrucciones de nuestro código dependiendo del valor que estemos comprobando en ese momento no nos permiten establecer un flujo de ejecución de los programas de acuerdo a pues determinados estados que tengamos a lo largo de de nuestro programa la primera sentencia que vas a encontrar es la sentencia y como su nombre indica en inglés es si si ocurre cierta condición se ejecuta un código y si no ocurre se ejecuta otro y se escribe tal cual te lo he comentado si ponemos y una condición imaginemos que esa condición da true pues podemos aquí poner el bloque de código de código que en este caso vamos a poner con su log es true entonces como sí que es true y se está cumpliendo pues nos está imprimiendo es true pero imaginemos que aquí esto es false ya no se imprime no es lo más normal escribir true o false directamente en el campo de la condición sino que esto viene de una operación que hayamos hecho antes por ejemplo vamos a hacer aquí una operación que sea 5 más 2 esto va a devolver 7 entonces aquí podemos hacer la comprobación operación es mayor igual a 7 entonces nos imprime es true en el momento que esto no sea así imaginemos que ponemos 1 eso da 6 ya no se cumple la condición no imprime nada pero y si queremos hacer algo si no se cumple la condición bueno pues escribimos la palabra reservada else que es sino en español y en este caso decimos console log es false entonces veis que se está ejecutando yo en el momento en el que cambie esto pues va haciendo una parte u otra y eso es la sentencia if por supuesto puedes hacer varios if anidados que se dice por ejemplo podemos tener si operación es igual a 7 hace tal cosa si no el se y de nuevo otra condición por ejemplo que operación sea menor de 7 y qué operación sea mayor de 2 pues que nos imprima aquí console log está entre 7 y por último y por último esto cerraría aquí aquí podríamos tener el último el se y decir es menor de 2 y aquí en vez de esto vamos a decir es mayor a 7 ok vamos a ver si están bien cerrar las llaves aquí me falta una llave ya está puesta vale perfecto voy a hacer un poco más pequeño ahí ahí se ve mejor vale pues aquí tenemos la operación que era 5 más 1 que es 6 entonces va primero en esta condición no es mayor que 7 entonces pasa a la siguiente mira si está entre 7 y 2 que es el caso entonces nos imprime está entre 7 y 2 y si no pues hubiera seguido pero ya se queda aquí si esto lo seguimos reduciendo imaginemos que ponemos 0 más 1 esto da 1 pues entonces nos dice que es menor nos dice que es menor de 2 como puedes ver estos el save los puedes hacer todos los que quieras pero bueno hay otra estructura de código mejor para cuando hay diferentes casos que quieres comprobar y es la que vamos a ver ahora y es la sentencia switch interruptor por así decirlo no y esto cómo funciona bueno pues con switch lo que podemos hacer es sustituir un montón digamos una serie de if else de una manera un poco más ordenada más legible se comprueba la condición igualmente y dependiendo del resultado tenemos diferentes casos que se pueden ejecutar si se cumple ese caso y luego una palabra reservada llamada break que nos permite salirnos ya de esta condición y seguir luego con el flujo de nuestro programa por donde vaya entonces vamos a hacerlo parecido a lo que hemos hecho antes teníamos una operación que era igual a bueno la que queramos vamos a poner la misma 5 más 2 y ahora hacemos switch y entre paréntesis operación puede ser la condición porque vamos a comprobar este resultado y ahora vamos a escribir esos casos que son simplemente escribir case y el caso que queramos ver entonces por ejemplo podemos tener si el caso es 0 2 puntos lo que queramos hacer console.log el resultado es 0 y si queremos terminar la ejecución del código escribimos break podemos tener otro caso por ejemplo este podría ser el 7 y decir console.log el resultado es 7 y el break para salir del switch de la condición y por último si imaginemos que podría haber varios casos pero para no alargarnos lo dejamos solo en estos dos siempre puede haber algún caso externo que no tengamos contemplado entonces es conveniente escribir default para que por defecto si no se cumple ningún caso ejecute lo siguiente entonces podemos poner aquí también otro bloque de código resumido con un console.log que diga el resultado no es ni 0 ni 7 y aquí no hace falta hacer break porque como es el último ya se va a salir del switch entonces aquí ya en el lado derecho que no lo estáis viendo bien pero lo voy a cerrar así para que lo veáis el resultado es 7 porque 5 más 2 son 7 si nos salimos ponemos 5 más 9 pues nos va al caso default que es el resultado no es ni 0 ni 7 y si es 0 pues nos devuelve el caso 0 que es el resultado es 0 en este caso y para terminar este vídeo vamos a ver otra particularidad de javascript y que bueno también muchos lenguajes tienen que son las funciones y que son que son eso que son las funciones bueno pues son bloques de código que ejecutamos a los cuales podemos reutilizar en diferentes partes del código y se le pasan ciertos parámetros que son digamos los datos que queremos transformar lo ideal es que estas funciones hagan una tarea concreta de manera que sea fácilmente luego testeable y que a la larga bueno pues nuestro código sea legible y mantenible normalmente una función cuando acaba devuelve un valor pero también puede ser que la función haga algo determinado y no devuelva ningún valor la cosa básicamente es que cuando se llama a esa función se ejecuta un bloque del código que puede recibir unos datos de entrada y emitir unos datos de salida y en el caso que ante los mismos datos de entrada devuelva los mismos datos de salida se conocería como función pura y sería lo ideal lo ideal para tener un código que sea limpio y a la vez que sea predecible de esta manera pues se puede testear y bueno son buenas prácticas que vas a ir adquiriendo con el tiempo pero bueno yo te lo voy comentando para que lo tengas en cuenta al futuro vale ¿cómo hacemos una función? bueno muy sencillo se escribe la palabra reservada función seguido de un nombre vamos a utilizar saludar como ejemplo es una función que va a saludar y se ponen luego unos paréntesis y unas llaves para introducir el código entonces puede no tener parámetros de entrada pero bueno para ilustrarlo mejor sí que los vamos a poner y vamos a decir que salude a un nombre entonces dentro de este código vamos a transformar o vamos a utilizar ese parámetro que es nombre de cierta manera entonces esto va a devolver se puede escribir return para que devuelva algo y aquí sí que vamos a utilizar el operador o las la forma de llamar a los string con las comillas invertidas entonces vamos a poner hola dólar llaves nombre y una exclamación de hecho como estamos escribiendo en español vamos a poner también la otra exclamación ¿por qué hemos hecho esto? bueno hay otra forma de hacer esto que podría ser return hola espacio más nombre más la llave esto prácticamente sería bueno aquí faltaría el otro exclamación esto de aquí esto de aquí sería prácticamente lo mismo antes hace tiempo se utilizaba esta forma porque no había otra pero con las nuevas versiones de javascript se introdujo los template string que es esta forma de escribir texto con la comilla invertida y la interpolación de variables si nosotros escribimos la variable que en este caso es nombre con un dólar y llaves lo que va a hacer es sustituir ese nombre e incluirlo ahí dentro del string aquí está haciendo lo mismo pero ahí sí que se ve como más separado que eso es una variable y se está concatenando con los string pero claro cuando tienes mucho texto esto de aquí es bastante ilegible y bastante difícil de seguir entonces lo hacemos de esta manera entonces ahora vamos a llamar a nuestra función si escribimos saludar carlos esto va a devolver hola carlos y esto se puede reutilizar si ponemos saludar pepe pues también saluda pepe si ponemos saludar maría pues también saluda a maría esto es la forma de hacer funciones son bloques de código que repiten un poco siempre lo mismo lo único que cambia alguna parte que en este caso es el nombre entonces no es necesario cuando detectes esto en tu código pues intenta extrapolarlo refactorizarlo a una función para que lo puedas reutilizar adentrándonos ya más en lo que es javascript podemos indicar valores por defecto imagínate que nosotros ya vamos a saludar pero sin poner un nada simplemente saludar pues como puedes ver nos dice hola undefined entonces esto no es lo más ideal podemos indicar que indique que ponga un nombre por defecto para ello entre paréntesis cuando estamos indicando los argumentos de la función podemos poner un igual y lo que queramos que tenga por defecto entonces aquí podemos poner carlos entonces si nosotros no lo llamamos con ninguna variable ningún parámetro no le estamos pasando nada va a utilizar el parámetro por defecto que en este caso es carlos pero si tú lo llamas más adelante por ejemplo paola pues va a decir hola paola anteriormente javascript también se utilizaba para crear clases esto de las clases está dentro de lo que se conoce como programación orientada a objetos en lo que tú bueno defines una clase que sería como un molde de algo por ejemplo la clase coche podría ser tener ciertas propiedades y tú luego creas un objeto a partir de esa clase piensan como por ejemplo cuando se has hecho escayola alguna vez pues la clase sería el molde y cuando tú creas varios objetos con esa forma utilizas la escayola de dentro y lo sacas y ya tienes varias no réplicas pero bueno tienes varios objetos que tienen la misma forma entonces eso es lo que se conoce como clases y es básicamente en lo que se basa la programación orientada a objetos que es crear clases en javascript no había clases hasta el 2015 y se utilizaban funciones para ello entonces vamos a ver cómo se hacía y así pues terminamos con este tema de las funciones entonces podríamos tener una función de tipo inventario por ejemplo y para identificar que eran de tipo clase y no era una función como la que hemos visto anteriormente por buenas prácticas o por bueno un poco por costumbre de otros lenguajes lo poníamos con la primera letra mayúscula entonces función inventario y recibe un nombre entonces para definirle lo que son los digamos los atributos de la clase se utiliza el operador dis y entonces decimos que dis nombre va a ser el nombre que pasemos por parámetros y luego esto tiene una colección de artículos que va a ser un array que ya veremos en próximos vídeos para que lo entiendas imagínate que es como una cajonera y se define con esos corchetes entonces cada cajón de esa cajonera va a ser va a contener una variable para añadir métodos a este inventario se utilizaba bueno y se sigue utilizando digamos por debajo pero se puede escribir de otra manera se utilizaba la propiedad prototype prototype y aquí le añadíamos funciones que serían como los métodos de esa función entonces por ejemplo uno podría ser getNombre esto sería una función y lo único que va a decir es devuélveme el nombre devuélveme este nombre para saber cuál era el nombre del inventario y podemos también crear otra otro método dentro del prototipo que sea añadir add entonces esto va a ser una función le vamos a decir el nombre del artículo bueno vamos a poner aquí artículo y cantidad vamos a ponerlo así para que se vea bien y luego lo ponemos le voy a poner así para que se vea bien y entonces aquí vamos a ir a la array que teníamos aquí artículos también puede ser que lo hayas oído como arreglo y entonces le vamos a pasar el nombre la posición va a ser artículo y va a tener esa cantidad vale pues ya tenemos una clase inventario como creamos un objeto de la clase inventario bueno pues podemos crear let libros new inventario y el nombre que va a tener este inventario va a ser libros como ves hemos utilizado la palabra reservada new para crear un nuevo objeto que tendrá esta forma es decir va a tener un nombre y una colección de artículos y luego aparte va a tener estos dos métodos o funciones propias de la clase que son getNombre y add entonces si nosotros aquí escribimos libros esto de aquí que hemos creado la variable libros.getNombre pues nos va a devolver libros que es el nombre que le hemos puesto aquí que como ves bueno ese nombre va aquí va aquí y va aquí y si queremos añadir un libro por ejemplo libros.add le ponemos el nombre del artículo va a ser aprendiendo javascript y vamos a poner cantidad 5 5 libros para ver cuántos libros tenemos de aprendiendo javascript bueno no tenemos todavía el método creado pero lo podemos hacer ahora podemos hacer inventario prototype punto cantidad y esto va a ser una función función que reciba el artículo artículo y lo que va a devolver es dis punto artículos artículo esta es la clave digamos del array y el valor es la cantidad que es como lo que hemos asignado aquí entonces si nos bajamos aquí y escribimos libros punto cantidad de aprendiendo aprendiendo javascript esto nos va a devolver 5 como digo esto es como se hacía antes que era creando funciones ahora la forma moderna de utilizar esto es utilizando el operador la palabra reservada class inventario abrimos llaves y tenemos un constructor que aquí es donde recibiría los parámetros que tenía la función constructor antiguamente que son estos de aquí nombre y esto es exactamente igual esto de aquí sí que lo podemos poner aquí y ahora los métodos de la función no hace falta que crean que extendamos el prototipo y le añadiramos la función etcétera sino que directamente podemos tener getNombre aquí dentro y que haga exactamente lo mismo que es devolver el nombre podemos tener el método add de añadir que recibía un artículo y una cantidad entonces pasamos esto de aquí aquí y por último cantidad que le pasamos el nombre del artículo y devolvía la cantidad de ese artículo o el valor de la de la la clave de ese array bien entonces esto ya no nos hace falta como veis queda un poco más elegante y además esto sigue funcionando como estaba antes o sea se sigue utilizando el operador new y lo demás sigue funcionando exactamente igual como ves el resultado que no lo estáis viendo está aquí getNombre nos devuelve libros y cantidad nos devuelve 5 bueno espero que te haya gustado si es así dale a like no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo los próximos días y nos vemos en el siguiente chao que te haya gustado